¿Cómo estamos? La linda gente de Coribamba, la linda gente de la Asociación Víquez. Hoy llegando a Wilberra Largón para cantarles con la gran orquesta de estronadores. Mañanero, Tuvancayo, Versilazo. Después de muchísimo tiempo vamos a cantar con la orquesta. Espero que sea grado de cada uno de ustedes para cantarles al mayordomo Marciano Riveros, Florín Navila y a toda la linda gente santiaguera que aman nuestro Santiago. Vamos maestros cuando gusten. Vamos a cantar y parejitas. Zargozán se ha dicho. Provisiones TST. Vamos Peidermann. Maracín. Santiago para ti. Santiago para mí. Por ser santiaguero salí de mi casa. Por ser santiaguero salí de mi casa. Y al lado de la noche me sepan conmigo. Y con la bella noche me sepan conmigo. Y ahora todos bailamos, bailamos. Y arriba Guaribamba. Marciano Riveros, Florín Navila. Es una risa. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es un buen ruedero. Que tan sonrita. Que tan sonrita. Que tan sonrita. Por distintos caminos que yo vengo Por distintos caminos que yo vengo Sin saber volver a mí, sentirme Sin saber volver a mí, sentirme Que bien dijo mi madre llorando Que bien dijo mi madre sufriendo No te bailas, no te bailas, no te bailas No te bailas, no te bailas ¡Ahora! ¡Vamos al progreso, Guanibaba! ¿Dónde está la defensa, Guanibaba? ¡Oye, Chongo, Arancí, viva! Si te encuentras, te encuentras con mi madrecita Si te encuentras con mi madrecita No le digas por qué soy, señora No le digas por qué soy, su piezo ¡Eso! ¡Y salud, salud, salud! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ego en honor a Santa Rosa de Lima! ¡Con su mayordomo, Marciano y Florinda! ¡Así, las, sí, la, huetita! ¡Huetita! ¡Así, las, sí, la, huetita! ¡Huetita! ¡Qué linda, flores, qué linda flores eres tú, huetita! ¡Qué linda flores eres tú, huetita! ¡Sin las, sin las, huetita! ¡Huetita! ¡Así, las, sí, la, huetita! ¡Huetita! ¡Qué bonita flor eres tú, Juventista! ¡Qué bonita flor eres tú, Juventista! Mira lo que me encontré, Juventista, mira lo que me encontré, Juventista, Juventista, Santaía querido si estás, mantiene una mano! Mira lo que me encontré, Juventista, mira lo que me encontré, Juventista, Juventista, Santaía querido si estás, Juventista, claustro, Santía querido si estás, Juventista. ¡Beso! ¡Qué bonita! El Guaribambino, Wilmer Alarcón Y arriba, Guaribamba La familia Ortiz, la familia Rojas Guaitita, Guaitita, aquí está el león Guaitita, Guaitita, aquí está el león Te adoro, ay, Guaitita, Guaitita, aquí está el león Te quiero, ay, Guaitita, Guaitita, aquí está el león Te adoro ¡Eso! ¡Ya vas a cantar esa bonita canción! Si he sufrido por tu amor, eso yo no niego Si he llorado yo por ti, eso era cierto Porque este corazón se había enamorado Porque este corazón se había ilusionado Si he sufrido por tu amor, eso yo no niego Si he llorado yo por ti, eso era cierto Porque este corazón se había enamorado Porque este corazón se había ilusionado ¡Vamos los jugadores! ¡Eso! ¡Así, así, así! Sigue llegando la cerveciada para Marciano Riveros Florín Navilla No llores corazón Y ya no sufren tanto Y ya no llores corazón Y ya no sufren tanto Y este amor te dejó Es porque no te amas Y este amor te marchó Es porque no quiso ¡Hola! ¡Salud, salud! ¡Y salud, salud! Con la familia de filmaciones tocan Ahora sí, ¿cuál es la canción que dice? ¡Eso! ¡Salud, progreso, Bolivama! ¡Vamos, Diosito Rey! Toma, Chaico, Toma, Chaico ¡Vamos! ¡Vamos a la linda gente de Juan y Mamba! Salud ya, salud ya Eso Atsikata, puyad ni Magna kameyad ni Atsikata, puyad ni Magna kameyad ni Atsikata, puyad pa Ay, malaga Ay, malaga Atsikata, puyad pa Ay, malaga Ay, malaga Adiciones de sedes Eso Atsikata, puyad ni 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 Un saludo muy especial para Wilfredo Loa 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 Un saludo muy especial para Wilfredo Loa